Que ya soy pasado Que lo nuestro se acabó Y que no me queda más remedio Y que me has olvidado Sin embargo mi alma tiene que decirte Extraño el dulce de tus besos Y mis noches son eternas y amargas Yo pensando en ti Si en mi edad nadie está sintiendo Ponle fin a esta tortura de una vez Asesina, mátame Yo prefiero ya morir Si es que ya no tengo ni tus besos ni tu amor Asesina, mátame Que yo algo vivo aquí Si solo a tu lado parpita mi corazón Asesina, mátame Yo prefiero ya morir Si es que ya no quieres continuar con este amor Asesina, mátame Que yo algo vivo aquí Me está volviendo loco este maldito dolor Es que no puedo aceptarlo Dime que yo te fallé Para que me dejaras de querer Dime que estás jugando Y que empiezas a volver Con tu amor rescatame Y me está matando el sufrimiento Y mis noches son eternas y amargas Yo pensando en ti Si en verdad nadie está sintiendo Por no fin a esta tortura de una vez Asesina, mátame Asesina, mátame Yo prefiero ya morir Si es que ya no tengo ni tus besos ni tu amor Asesina, mátame Que yo algo vivo aquí Si solo a tu lado parpita mi corazón Asesina, mátame Yo prefiero ya morir Si es que ya no quieres continuar con este amor Asesina, mátame Que yo algo vivo aquí Me está volviendo loco este maldito Asesina, mátame Yo prefiero ya morir Si es que ya no tengo ni tus besos ni tu amor Asesina, mátame Que yo algo vivo aquí Si solo a tu lado parpita mi corazón Asesina, mátame Yo prefiero ya morir Si es que ya no quieres continuar con este amor Asesina, mátame Que yo algo vivo aquí Me está volviendo loco este maldito Si es que ya no tengo ni tus besos ni tu amor Janky 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 janky